Eh... Soliré. Vale, perfecto. Buenas fuera. Bueno, en vuestro caso, gorras fuera. Si ponéis un casco y lo quitáis, se hace automático. Vale. Vale. Vamos a ir mirando uno por uno. Ok. A ver... Eh... Sargento, antes de que me lo diga, una disculpa y digamos... ¿Cuánto tiempo? Siguiente. Disculpas. Vale. Era tú el hombre cemento, tío. Que por cierto, hombre cemento que tiene una calva. Tiene tatuaje a los lados. Sí. Tiene tatuaje que lo permití. Hostia, 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 hostia. ¡Chao, buen dios! ¿Sabes? Estoy aquí quieto. La verdad. Vale, pues ponemos ya las boinas, las gorras. A ver si alguno es un poco listo. Bien. Bien. Son listos, eh. ¿Te has fijado? Si se venga el truquillo. A ver, Dios quiera. Para probar más mal, eh, Javi. Sobre todo, te voy chungo. Eh... Muy bien. Con el fusil... ¿Puedo preguntar por qué? He hecho color verde. A ver. Joder. No besa a tus compañeros. No... He escuchado. Bueno. Hoy os vais a enfrentar al examen principal de Guadarrama. Examen teórico. También era uno práctico, pero... Principalmente teórico. Vamos a irnos ahora a la... Sala... De... Bueno, donde vais a realizar el examen. Os iré llamando por lista. Uno a uno. Y... Ahí iréis entrenando. Vamos a hacer el examen. Y hasta que no... Hayas examinado a todos vuestros compañeros. No vais a saber a nota ninguno. ¿Entendido? Sí, se ha enfrentado. Sí, se ha enfrentado. Sí, se ha enfrentado. Suprante. Quiero ver más... Si mover el joystick, ¿vale? Quiero que cuando estéis formando, estéis rectos. Os mováis. Sí, sí, claro. Perfecto. Vale. Descanse en él. Vale. 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 Hace una cosa... Dime. ¿Les llevas...? Bueno, se hace. ¿Dónde podríamos hacer el examen? Ah... Pfff... A ver. Yo te diría en la clase. Pero claro. En la clase tienes que iniciar la... La clase no se puede ir. Y la misión no la voy a iniciar. Para encontrar uno de los hangares que está preparado para dar clases. Tien masadas y demás. Vale. Vale. Eh... Más o menos... El hangar este... De la derecha o...? Sí. El más baratito. Vale. Eso es el de tu club de monteros. Vale. 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 ¿Se lo va a hacer oral o por...? Anal. ¿Qué te parece? Hombre, yo... Yo el papel no te lo voy a enviar. No, no sé. Igual por WhatsApp o algo. ¿Va a subir? No, no, no. No, no. No, no, no. No por dinero. Podéis hacer más trampas. Van a ser preguntas... Rápidas... Y con respuesta... Más rápida aún. Vale. Se valgará. Vale. Fuera bromas... Sí. Va a ser oral... Vamos a ir cogiendo uno a uno. De que nos sirve... La desbordia. Si no, cada uno lo podría hacer por su puente y ya está. Vale. Vale. ¿Tú lo tienes comprado o...? Falta algo. ¿El hangar? Sí, yo los invito, los invito. Vale, vale. Es que yo también lo tengo, por eso digo. Vale. A ver... Me falta el harrier ¿vale? Pero... ... Bueno. El techo color verde. Verde campo... Verde... Muy bien Se ha ido ¿Será que ha ido a Super M? Si, se ha caído Vale Ah, vale, vale Que por cierto Le he dejado de escuchar, eh Le he escuchado de fondo No, le he escuchado Ah, vale Vale, haz una cosa Dime A la sesión Ah, vale, ya le escucho Salte al grupo y vuelvo en el T Por si acaso, te escucharon un compañero Ah, ¿Alguien no me escucha? Yo ya le escucho Yo ya le escucho Ha sido un... No, 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 vale, perdón Porque he entendido, he entendido Solo ha sido una palabra, tío Que le he escuchado por el micro de alguien Vale Os dejaré aquí Pero como hay chupitos Voy a dejar entrar así Vale, vale No vaya a ser No vaya a ser que alguno venga un poco groggy Vale, haz una cosa Dime Vete entrando por aquí Y vete a la sala de los ficheros, ¿vale? Porfa Copy Hay una habitación aquí A la izquierda Vale Vale, esperéis aquí, ¿vale? En esta zona de aquí Os podéis mover por aquí Eso sí, no asomaros en las ventanas Importante Y si queréis esperar en otro sitio Os podéis poner aquí en esta silla Si queréis Oye, enfrente también hay otras salas Oye, entran en tres de la habitación Podéis entrar o lo que sea Esperar un poco, ¿vale? Vamos a silenciaros Y cuando no me silenciéis, ¿vale? Obviamente Y os iré avisando Por ejemplo, ya si no se silencié Silencia tú también, porfa Sí Con lo que Dicho de los ficheros Porque así yo Parece que vamos a Buscar aquí papeles o cosas Por cierto Más que ficheros Son cajas, tío Pero con papeles, sí Bueno, sí Copy paper Bueno, que a pesar lo que habrá dentro Pero Sí, bueno Cualquier cosa menos Menos copy paper Menos copy paper Eso te iba a decir Vale, yo diría Empezar preguntando Es decir, preguntas Diferentes a todos Vale, primero Eh Eh, a ver Yo diría Que a cada uno Porque como hay varios vehículos Ligeros, medios y pesados Bueno, pesados solo hay uno Sí, no El pesado le preguntamos a todos Sí, no Por eso, por eso Te diría A cada uno Decirle Eh Uno Información La primera igual Información sobre Guadarrama Sí, eso sí Vehículos Informaciones Y terreno bajo Informaciones Exacto Y ya se nos dicen Dónde Han efectuado Misiones No, eso sería muy Google No, no voy a preguntar Vale, pues eso Tengo que ir un momentito Al servicio Vale Voy a hacer como que me salgo de aquí Vale, esta salida Me voy a la que está allá al fondo Bueno, no, está en limitación No Vale, tiene que haber por ahí un servicio Por cojones Es que si no Tengo un poco Pues eso He pensado en hacer eso, tío A cada uno Cuando le preguntes, por ejemplo De sobre vehículos ¿Sabes? Pues por ejemplo A uno Tengo que decir Diferentes, ¿no? A cada uno Claro Claro, rollo A uno el Uroban A otro el Santana El otro ¿Sabes? Vale, ok Para que tampoco Sí Sí, sí No, no Que bueno Realmente de ligeros Todo lo mismo Pero Sí Se puede repetir Pero tiene curiosidad Diferente de cada vehículo Exacto Datos diferentes De cada vehículo Lo que sé Por ejemplo Del ST5 Pues puedes preguntar A una persona ¿Cuál es El cupo máximo Del personal El precio Y el armamento Vale, vale Vale Y ando un poco ¿Vale? Tarde dos minutos Vale Ah, ningún problema Tarde dos minutos ¿Vale? Tarde dos minutos Tarde dos minutos ¿Vale? Tarde dos minutos Vale Pues he pensado Vale Tarde dos minutos Tarde dos minutos Gracias. 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 Laproduza. Hola ya estoy. Necesitaba que si no no aguantaba. No pasa nada. Bueno, lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, el ST5 le puedes... ¡Fua! Y del Leopard, Janice te cuento, ¿sabes? A cada uno le puedes contar tres cosas y te sobran. ¿Sabes? Por ejemplo, a uno le puedes preguntar por lo que te he dicho. ¿Cuánto es el cupo máximo del vehículo? ¿Cuál es el arma que lleva? ¿Para qué sirve? Yo diría, antes de preguntar todo eso, un examen un poco más psicológico, no sé. Algo más psicológico, más que teórico. Sí. También. Por ejemplo. Situación es de estrés, ¿no? Luego el otro día lo preguntamos, si te acuerdas. Un poco malo. Pero el otro día lo preguntamos, si es verdad. Pues no lo sé, dime tú. A ver, ¿cosas psicológicas o teóricas? Sí. ¿Sí a qué? No lo sé. Cosas psicológicas o cosas teóricas, sí. Vale, vente conmigo, por favor. Espérate conmigo, vela. Vale. Vale. Vamos a decir que pase el primero y sobre la marcha. Copy. Ahora va a ser estricto. Aquí no hacemos que entre... Hacemos que Javi entre el último. Sí. Vale. Tú me vas diciendo el hombre. Javi entra. Vale. Silencio a tus compañeros. Menos a Dark Wolf. Vale. ¿Ya has silenciado? Sí. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Nervioso? Muy. Bueno, pues no lo sé. Preséntate. Como si... Fueses tú una entrevista. A ver... Bueno, soy Franco. Franco Zoraire. Tengo 23 años. ¿Qué más puedo decir? Tranquilo, tú tranquilo. Sin prisa. ¿Vale? Más o menos sin prisa. Uy, cuánto es útil. Te pongo nervioso. Que nunca hice como una entrevista, por eso no... No sabría. Bueno, diálogo básico. Pues por qué quieres entrar a Guadarrama... Cómo te llamas, tal... No sé, tus hobbies... Bueno... Por qué quieres entrar... Un poco de información básica, ¿no? Si puedes completarla, mejor. Por favor. Qué pisa. A ver... ¿Por qué quiero entrar? Así. No lo sé. Tranquilo. ¿Quieres entrar al último? ¿Eh? ¿Quieres que entre un compañero tuyo, salgas tú y te llamamos después? Bueno, a ver ¿Qué quieres? Sí, no pasa nada ¿Quieres? Vale Venga Permiso Supremo, entra He silenciado a todo el mundo Tío, los tenemos acojonadísimos, tío Y tanto Te he invitado, espera, te he invitado Vale Yo sigo entrando, sigo entrando Vale Vamos a ver que si no estoy viendo que... Acojoncial 500 wheels De Corvette Pero de corbata, eh Entonces, sargento, silencio a la gente o cómo Sí, silencio, silencio Entonces, es una suerte, muchachos Hostia, están acojonadísimos, tío Hostia, se ha quedado He flipado bastante, la verdad Hostia, pero es que están acojonados El Supreme nunca la he visto tan nervioso El Supreme está acojonado Está con la voz así De silenciarle porque creo que es que está hablando Don Supreme, dime Eh, ¿puedo pasar? Eh, por la otra puerta, por favor Por la trasera Bueno, sí Perdón, están todos Adelante Vale, Dark Wolf Trae de allí... Una de las metillas que hay por ahí Ok Yo voy a ir apuntando por aquí La primera pregunta He iniciado, eh, el ordenador Así que voy a ir Suprem... Joder, vale 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 ¿Nervioso? Ok Un poco Vale No te preocupes, va a ser muy sencillo Y... Recuérdame la próxima vez que ordenes un poco, macho Los ficheros, macho Folgamos Ah, vale, espérate Echa por aquí un momentito Vale, voy a quedar aquí Vale Solaire Vale, Solaire después Vale, perfecto Bueno, Supreme Tu turno, vale Solaire ha decidido entrar al último Porque está bastante nervioso Así que yo Te... Bueno, yo y mi compañero Te... Recomendamos Que no te pongas nervioso Vale Son preguntas sencillas No tienen mucho más... Mucho misterio Preséntate natural La pregunta es natural No hace falta que... Vale Van a ser claras Y concisas Rápidas En cuanto a contestar Y otras, pues bueno Pues puedes ir hablando tu sobre la marcha Solo la primera es así Vale ¿Por qué? Bueno, preséntate Un poco Preséntate un poco A nosotros Que te conozcamos un poquito más Buenas... Buenas... Buenas tardes Noches allá Mi nombre es desde el primo J4 En... No, no, no ¿Cuál es? Ah... Sebastián Soto Ah... Estoy aquí porque... Mi sueño siempre ha sido ser soldado Y... Pues nada Servir a mi país Bien Y... ¿En qué momento pensaste Que la mejor... Vía... O la mejor elección... En... En estos momentos... Era Guadarrama? Ah... No sé Siempre me ha llamado la atención el ejército Sin importar cualquiera Y... En este caso Vi Guadarrama Me llamó la atención Me gusta... El orden que manejan Todo como lo manejan La gente acá es... Muy buena persona Todo es muy bien en Guadarrama Por eso me llamó la atención Y... Decidí postularme Ok Vale Y... ¿Tienes algún conocimiento Sobre Guadarrama? O algo que lo englobe Más o menos? Una explicación... Breve? Eh... Sargento... Más o menos Tengo una idea Pero pues No es... La mejor descripción... Igual... 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 Dinos... Dinos... Tengo... Tengo entendido que... Guadarrama es la división... Escúchame... Teniendo en cuenta... Las clases de teoría... Teoría... Perdón... Y... Y... Práctica... Lo que hemos dado... Los vehículos... Todo un poco en general... Un poco el conocimiento que has tenido hasta ahora en tu... En tu formación... ¿Vale? Sí señor... Entonces... A medida que han pasado las clases... Me he dado cuenta... Y... Tengo entendido que... Guadarrama... Es la división de infantería mecanizada... Y ataque... Terrestre... Eh... De un ejército español... Todo lo que son... Eh... Tanques... Vehículos artillados... Vehículos de transporte... Suministros... Y... Y... Soldados... Todo eso... Vale... Vale... Me gusta... Bien... Buena explicación... Vale... Buena explicación... La verdad... Me ha gustado... O sea que es lo que te llama la atención... Perfecto... Vale... Va a empezar mi compañero... A hacerte una serie de preguntas... Sobre... La... Guadarrama 12... Vale... Espera un momentito... Vale... Un poquito el conocimiento... Sobre lo que hemos estado haciendo hasta ahora... Vale... Un poco todo... Si señor... Teoría principalmente... Ya que el examen practico... Va a ser el siguiente... Día... En principio... Aprobando el teórico... Ya estáis... A la mitad... De ser... Oficiales... De momento seríais... Oficiales reclutas... Es decir... No estáis dentro de todo... Pero estáis... En prácticas... Casi terminando... Exacto... Os digo... No os confiéis... Vale... Por mucho que os salga muy bien el teórico... Aquí... La práctica... Es primordial... Sobre todo en la zona de combate... Vale... Ok... Pues cuando quiera... Seguro... Vale... A ver... A ver... Se me escucha bien? Vale... Eh... Voy a hacerte unas preguntas... Vale... Sobre... Vehículos... Y demás cosas... Que hemos dado... Estos últimos días... Quiero que me respondas... Todo lo que sepas... Vale... Entendido... Me sabrías decir... Cuál es... El armamento... Del Urovantac ST5... Tiene una torreta... Calibre .50... Si... Y... Se suele utilizar para... Transporte de tropas... O ataque a objetivos precisos... Eh... Su capacidad... Desde... Ocho personas... Sin contar el conductor... Vale... Ok... Bien... Creo que... Si, si, si... Siguiente... Que... Que me podrías decir... Del Leopard... 2 a 4... Cuatro... Cuatro... Cuatro cosas principales... Armamento... Ah... Pues... A ver... Podrían ser... Eh... Si puede... Puede ser fabricado en España... Ajá... Su valor ronda entre los... 8.5 millones de euros... Si... Eh... El arma... El arma principal es un cañón... De... 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 Ehm... Su arma secundaria es una metralladora coaxial de... De... De 7.62 milímetros... Y por último tiene una metralladora antiaérea calibre 7.62 milímetros... Mh-hm... Vale... Y... Deja que... Un pequeño apunte... Sobre el arma primaria... El cañón... No... No te ha faltado algo más... Es decir... Es un cañón... Dispara, pero claro, ¿capacidad de proyectiles? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre indicado? ¿De los proyectiles? ¿Que te has atentado algo? Sí. No sé si no la podría... De momento ya debes activar la música de aquí y me cago en esto. Sí, sí, mejor, porque joder, ahí al lado parece una puta fiesta. Es que no me he dado cuenta que estaba activada, o sea, no sé... Usted ha dicho un cañón ring metal de 120 milímetros. Sí, señor. Vale. Sí, señor. ¿Sabría decir el tema de los proyectiles, el número, cómo se llama...? Animalismo. El tema de animalismo. Vale. Continúa. Ok. Creo que tiene una capacidad de... 2.500 proyectiles, si no estoy mal. ¿Los has mirado? No, 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 señor. No, no, no la ha mirado, no la ha mirado. He estado en todas las clases. Bien, 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 parece muy bien. Te has puesto de tu parte. Espérame. Sí, señor. Vale. Y me sabrás decir... Me sabrás decir... ¡Gracias!